Yo vine de un pasado triste, de un pasado oscuro Que me lastimaba, yo vine buscando la luz que iluminara mi alma Y la encontré en tus ojos, ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo, ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo, que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos, que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos Ay, no sé que tienes tú, al caminar, al caminar Ay, no sé que tienes tú, con tu mirar, con tu mirar Será el color de tu piel morena, será tu pelo desordenado No sé cuál es mi historia o negra, pero me tienes enamorado No sé cuál es mi historia o negra, pero me tienes enamorado Y allá en el río de oro, de Marietta y José Rueda Mis amigos Música 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 Las penas que tenía en el alma cuando vi tus ojos Desaparecieron Desaparecieron Mi vida se quedó en tus ojos, mi vida se quedó en tus besos Música Música Ay, no sé que tienes tú, al caminar, al caminar Ay, no sé que tienes tú, con tu mirar, con tu mirar Será el color de tu piel morena, será tu pelo desordenado No sé cuál es mi historia o negra, pero me tienes enamorado No sé cuál es mi historia o negra, pero me tienes enamorado Seré tu cuerpo, será tu boca, pero me tienes enamorado No sé cuál es mi historia o negra, pero me tienes enamorado No sé cuál es mi historia o negra, pero me tienes enamorado Será tu pelo, será tus ojos, pero me tienes enamorado No sé cuál es mi historia o negra, pero me tienes enamorado No sé cuál es mi historia o negra, pero me tienes enamorado